El fútbol de la Copa Universidad Católica nos trae un partido importante de la categoría infantil. El colegio Tabancura enfrentó a Cordillera, ambos elencos apurados por los puntos y con la necesidad de seguir sumando para alcanzar un puesto en la post-temporada. El encuentro, disputado en la cancha de rugby del complejo Universidad Católica, San Carlos de Apoquindo, tuvo a dos elencos presurosos por el gol, pero que chocaban durante un primer lapso estéril. Los pingüinos recién se harían respetar en la segunda parte, gracias a la jerarquía de sus mejores anotadores, ganando así el duelo para sus colores. El destaque de los jugadores más destacados del elenco celeste, fue la clave para obtener esta importante victoria. El tipo no muy bueno, el segundo pudimos hacer dos goles y ganar. Estamos muy felices porque sabemos que con este triunfo podemos empezar a pensar en los cuartos de final. Para Tabancura es la oportunidad para seguir avanzando, ya que en la próxima fecha enfrentarán a un clásico rival, el Colegio del Verbo Divino, otro partido de igual importancia que el que tuvieron ante los muchachos de los domínicos. Va a ser un partido difícil, el otro equipo también viene con buena campaña y ojalá vamos a ganar. Porque tenemos buen equipo y podemos ganarle a cualquier equipo. Con esta victoria, Tabancura pone presión a la clasificación que está protagonizando en el torneo infantil de la Copa Universidad Católica, quedando una fecha aún por disputarse de la fase regular. Tabancura marcha a paso firme en la búsqueda de nuevas unidades en el camino ganador de la Copa Universidad Católica.